Ellos en el Deporte Estaba muy contento realmente aquí en nuestro programa Estrella del Deporte Porque estuvimos celebrando la semana aniversaria de Deporte del Club Arroyondo Donde tú eres el presidente de Deporte No, perdón, director de Deporte Director de Deporte, exactamente Es que los presidentes, tú sabes que a mí me ponen loca las sillas y los cargos y todas esas cosas Entonces vamos a hablarle a los amigos televidentes de cómo se inicia la idea De la semana aniversaria de Deporte del Club y de quién fue la idea Bueno, fíjate, la idea del Día de los Deportes en el Club Arroyondo Pues, gracias a Dios, fue nuestra En realidad, en una de nuestras reuniones ordinarias de nuestro Club Arroyondo Nuestra junta de directores, todos los martes de cada semana Se me prendió ese bombillito Y entonces, pues, yo quise plantear la idea De que nuestro Club Arroyondo expusiera De manera, para fines de que fuese aprobada Porque creo que el deporte Es el atributo más lógico que puede tener un joven De formarse bien Entonces, dijimos que Creíamos que el Club Arroyondo debía celebrar el Día de los Deportes Ya que tenemos 16 disciplinas deportivas Entonces, todo fue aprobado unánimemente Y quisimos que, precisamente, ese Día de los Deportes No fuera celebrado en un día Porque no hay tiempo O no habría tiempo Entonces, se nombró De la creación de lo que fue la semana aniversaria Entonces, como nuestro aniversario es, precisamente En esta fecha, del 6 al 12 de septiembre Nuestro 24 aniversario Entonces, quisimos que, precisamente Ese Día de los Deportes Fuera sellado con la celebración de una semana completa Porque, de lo contrario No hubiese tiempo, como te dije antes Que, de paso, esta tarde Vamos a culminar Con un gran fiestón Con la Coco Ban Donde ahí va a ser las premiaciones Háblame un poquito de eso Que esta tarde ya Bueno, como hay tiempo A la 1 de la tarde Como hay tiempo de hablar de eso Quizás Esas personas deportistas Pero que también les gusta el baile Y les gusta el disfrute de una buena música Y un buen ambiente Como es el del Club Arroyondo Pues, queremos exhortarlo a que Antes de Se pepillen bien Las damas Y los caballeros Y frecuenten El gran salón Del Club Arroyondo Donde se va a celebrar Ese magno evento Ese magno pasadilla Que tú, precisamente Acabas de mencionar Con nada más y nada menos Que la Coco Ban O sea que Les digo esto Porque si no van temprano No van encontrando Después del programa Después de ir a comer Arroyondo No, no Si no van temprano Sí, después del programa De aquí, cogen un pañal O sea que yo lo que creo Es que deben venir primero Al área de restaurante Pizzería Come Pican un Lo que quieren picar Pican Lo que quieren comer Eh, suculentamente Pues lo hacen Y entonces pasan Al gran salón con tiempo Y eligen el sitio De su preferencia Segura Para poder presenciar La orquesta Que está de moda En nuestro país Chicho, tú como presidente De la empresa Medios Deportivos S.A. Eh, tú tienes Muchas sorpresas Que darnos Yo no te quiero Poner en rojo Ahora mismo ¿Tú me entiendes? Pero yo sé que tú tienes Muchas cosas buenas Pero como no se pueden decir Todavía Más adelante lo diremos Pero sí Algunas de las actividades Realmente que tú estás Realizando En tu empresa Bueno, fíjate Nuestra empresa Básicamente en compañía De Eh, mi querido Amigo Más que amigo Mi hermano Socio Maqui Calzada Eh, nosotros Eh, fundamos esta empresa Y pensamos Que nosotros Queríamos poner Un granito de arena En lo que era El desarrollo El deporte A nivel De imaginación De promoción De las empresas Que dentro De la credibilidad Que nosotros Eh, pudiésemos ofrecer Con nuestro trabajo Con el talento Que Dios nos ha dado Para tratar De identificar Sus productos Eh, a través De los medios deportivos Creemos definitivamente Que podíamos estar Y gracias a Dios Eh, no hemos mantenido Hemos mantenido Esa credibilidad Que te dije antes Y yo creo que La función Eh, más grande Más importante Que puede tener Eh, una persona Que esté precisamente En este medio Es demostrarle A su querido cliente A través de la promoción De su producto Que es, no es más Que un intercambio De lo profesional Por lo que se va a identificar A través de su producto De consumo masivo O un producto de servicio Eh, yo creo que Definitivamente Nosotros hemos un gran Hemos hecho un gran trabajo Y hemos creído Que hemos penetrado El medio deportivo Y nos sentimos Altamente complacidos Porque nos han dado El apoyo A nivel de publicidad A nivel de negocios Directos Y hemos tratado De mantenernos Eh, con mucha disciplina Con mucha dignidad Y con mucha honestidad Sobre todo Tú sabes que en este medio Hay que tener Ese tipo de cosas Que yo te he hablado Puesto que tú eres parte De este difícil medio En que nosotros Nos encontramos inmersos Chuchú Yo quiero brindar Con la mejor cerveza Vamos, vamos Digo Presidente Si te vas a referir La mejor cerveza Si te vas a referir A presidente No te has equivocado Es verdad que sí Vamos a brindar Chuchú Porque esta tarde Culmina La gran fiesta El gran aniversario Que estuvo El Club Arroyo Hondo Esta tarde A partir de la una de la tarde Recuerden Con la Coco Van Felicidad Gracias, Milano